Y ahora sí, ¿le va a pegar quién? ¡Teyas, Rami! ¡Teyas! ¡Tres, dos, uno! ¡Teyas! ¡Gol! ¡De la Academia Deportiva Cantolao! ¡Apareció Gabriel Tellas con algo de sufrimiento! ¡La toca Goyoneche, el balón adentro! ¡Y sí, gol! ¡Apuesa total para ganar! ¡Hay que creer! ¡Siú! ¡Siú! ¡Hizo Gabriel Tellas! Y les digo, un lunes más en la oficina, 2.5 gana Cantolao. Poca carrera y tal vez anunciaron porque hasta mira el sector antes, pero al estar esquinado permite que no sea falta. Me voy a quedar, se hizo cargo Uribe del labor de Castillo, de lanzar, me parece, y de ahí nace toda la jugada, Vicente. Si pone mejor la mano Goyoneche, salva el penal. Porque no tenía fuerza, ¿eh? No tenía tanta potencia en el remate de Tellas. Claro, lo quiere esquinar, pero me parece que el arquero, si le pone un poquito mejor la mano derecha... Pero un poquito más, ¿no? No, porque Tomón intuyó de patear, pero no le puso la mano con tanta fuerza abajo como para salvar la filoación del penal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!